Flora artificial, la naturaleza nunca tuvo ese color Tan turquesa y tan alegre como vos, sobrenatural Humo de espiral, tu perfume y el verano que nunca pasó Vacaciones para siempre te propongo yo, en la capital Y está tu nombre escrito en luces de neón La noche se mandó a hacer un vestido solo para combinar con dos turquesas La verdad es que juego hace mucho tiempo Los videojuegos los he jugado siempre Y el 2K en particular lo juego, pero no lo juego Lo juego con la forma contra la computadora Juego la temporada completa de 10 minutos cada cuarto Como si fuera real Disfruto el tema de las estadísticas Me gusta ver el tema de los playbooks de cada equipo La verdad que en ese sentido soy bastante fan de eso Pedrito es un animal Tremendo, Pedrito, buenísimo No, lo bueno que está esto Que me den esta copeta a pena empezar es un infierno ¿Qué querés te digo? Es como una presión No me gusta tener esta copeta Me gusta por eso Entonces resulta que estamos en un mal momento Pasando como que vivo mal La cosa es que Uno de los jugadores nuestros Renunció O sea, no No fue así Twitch es una plataforma de videojuegos Donde siempre se streamea videojuegos Me creé mi canal de Twitch cuando empezamos la cuarentena Bueno, por un hobby Por probar Me compré una camarita Para interactuar con la gente obviamente Y bueno, la verdad que ha sido En estos 3, 4 meses que llevamos ya de cuarentena Algo agradable He conocido gente de videojuegos Que está en esa misma onda Y nada, quiera o no Termina siendo igual parte Un trabajito Porque hay personas que te dan plata A través de Si lo haces reír Es como Termina siendo como un show Pero bueno, me ha ido bien Y me ha gustado Es algo nuevo Para mí Aparte del básquet Obviamente Humo de espiral Tu perfume y el verano que nunca pasó Vacaciones para siempre te propongo yo En la capital Y está tu nombre escrito en luces de neón La noche se mandó a hacer un vestido Solo para combinar con vos La noche se mandó a hacer un vestido Solo para combinar con vos Y en lo que a mí respecta Esperando a que todo pase Obviamente estoy Como gente libre ahora Buscando equipo He hablado con un par de equipos Pero bueno, como no hay fecha Porque no se sabe cuándo va a terminar Todo esto de la pandemia Entrenando en las mañanas Un poco de básquet También físico Y bueno, el salir a correr Como siempre Y tratando de De hacer más llevadero Esta espera Que bueno Que ya nosotros Los jugadores de básquet Y todos los deportistas Que estamos parados El estar tanto tiempo Fuera de competencia También es un Es algo que te genera ansiedad Así que bueno Tratando de sobrellevar esto Que es un mal momento Para todos Porque también Los laburantes Los que laburan De cualquier cosa Los estudiantes y demás Todos Estamos fuera De nuestro territorio De nuestra De nuestra rutina Diaria Así que bueno Esperando a A que pase todo esto Para poder seguir Y Y nada Y seguir con el básquet Que es tanto Lo que nos gusta Y lo que me gusta a mí En lo personal